Peti, ¿viste la nube negra gigante que se está acercando? Dice Diana. Sí. Y me lo manda hace cinco minutos. A ver, ya es de noche. ¿Había una nube negra? ¡Había una nube negra! ¿Es de noche o es de noche? Peti, sacate una foto ahora, mirá por la ventana que se viene la tormenta. ¿Sí? ¿Estás jodido ahora? Vamos, voy a sacar una foto. Discúlpenme, pero hacemos todo nosotros acá. Un segundo. Peti, sacaste la foto y se nubló todo en las piedras. ¿No les dije que el sol se cae? Peti, el Susibe nos puso una multa de 7.900 con fecha de mañana, dice Lorelay. ¿Cómo? ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos siempre a la vanguardia. Pará, pará, pará. Esta foto, yo voy a colgar ahora una foto que me la acaba de... Esto, a ver, pero en serio voy a hacer... Esta foto es una foto... ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Voy a salir del estudio, a ver la ventana, porque la foto que acaba de sacar Jorge Díaz es única y te impone, si usted quiere, tiene permiso para levantarse de la mesa. Mirá lo que es el cielo ahora, por favor. Increíble, ¿eh? Quiero verlo con mi propio saco, por favor. Un segundo. ¡Premenda foto! ¡Premenda foto! ¡Premenda foto! Bueno, ya saqué la foto, saqué dos fotos. Una foto sin editar, la voy a colgar así, sin Photoshop. No me gusta el Photoshop, me gustan las fotos reales. Este es el cielo de Montevideo ahora. Y voy a poner hashtag malos pensamientos. Y ahí va, mirá lo que es. Arroba Opetinati. Arroba Opetinati con doble T al final, ¿eh? Por... Es con doble... Es con doble T. Pero al final. No al principio. Con doble T. Con doble T al final. Con doble T al principio es la familia bastarda. La parte bastarda de la familia. Treinta y nueve minutos. Van de las seis de la tarde. Sí. Guachita. Guachita. Guachita, ¿dijo? Guachita. ¡Hola! Guachita. Sí. ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién sos? Paula, Pepi. ¿Quién sos? Paula. Hola, Paula. ¿Cómo te va? ¿Estás de la papa de la boca? Sí. ¿Cómo estás, Pauli? Bien. Bienvenida, Paulita. Gracias. Estás en la cama, ¿no? No, no. Estoy trabajando. Porque se te siente como que estás cómoda, como que estás relajada. Sí. O estás escondida en tu trabajo. No, no. Estoy afuera, sentada en la moto. Acá, pleno 21 de septiembre. ¿Sentada en la moto? Sí. Ah, mierda. ¡Pucha! Bueno. ¡Voy, loco! Tranquila, tranquila. Bueno, ¿en 21 de septiembre estás? Sí. ¿21 y qué? El 20 de la torre. Bien. ¿Cómo? ¿Vas a trabajar o...? Ojo. Estoy en mi media hora. Estás en tu media hora. Sí. Bueno, o sea que tenemos media hora o menos para darte esa mano que estás necesitando. ¿Sabés qué estoy haciendo ahora, Pau, aparte de escucharte? Arroba o pejina aquí. Estoy colgando una nueva foto del cielo. ¿Vos te das cuenta? Podés mirar para arriba, ¿no, Paula? Sí, tengo la nube acá arriba mía. ¿Viste que es una nube de locos? Sí. Sí. La nube. Estoy poniendo hashtag la nube. Uy, va a llover. Ahora, la nube, ahora. Malos pensamientos. Bueno, ¿hace mucho que necesitas una mano, Paula? Sí, más o menos un mes. ¿Un mes? Sí. Hace un mes que necesitas una mano. ¿Y sabés cómo comenzó todo? Sí. ¿Todo comenzó? Bueno, todo comenzó el 25 de agosto. ¿25 de agosto va a ser fecha dentro de 10 días? Sí. Ya viene. Bien. ¿Qué pasó el 25 de agosto de hace muchos años? Del 2015. ¿Del 2000? 15. ¿15? Sí. ¿Qué pasó hace dos años, Paula? Conocí al hermano de una amiga. ¿El hermano de una amiga? Sí. Sí, a él no lo conocía. Te escucho medio tapado. ¿Estás con hermanos libres? No. No, no. No. Bien. ¿No conocías al hermano de tu amiga? No. Eso siempre hablaba del hermano. Mi hermano más chico, mi hermano más chico. Pero, está, por mi edad pensé. Está, debe ser. Un adolescente. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 36. 36 años. 36 años. Ojo. Bien. ¿Y? Y, está, y salimos a bailar y ahí lo conocí. Fue cuando lo vi. ¿Fuiste a bailar con él, no? ¿Fuiste a bailar con la hermana? Sí, con un grupo de amigos. Ajá. Y, está, y ahí fue cuando lo vi. Pero, está, no, no usamos palabras ni nada porque él no podía. Atención. ¿Cómo no podía hablar? Que estaba amordazado. ¿Lo habían secuestrado? ¿Qué pasó? Era un baile de las cooperativas. Él estaba trabajando en una de las cooperativas. Ah, bien. Perfecto. Y, está, no podía hacer parte del baile. No podía. Ahí está. Estaba laburando. Claro. Bien, perfecto. Y, está, después, eso le comentó a las semanas, a los días, le comentó. Y, él le dio el número. Le dijo a ella que me diera el número de él. Y, bueno, que yo sí quería que lo escribiera. Yo no duermo. Y, está, y pasaron. Ella me dio el número y yo agarré y le pasé un mensaje y le puse, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Paula. ¿Te acordás de mí que no podías hablar? Que el otro día estábamos en el 9, 8, 5. Cero, noventa y cinco. Cuatro. Cero, noventa y cinco. No, no, noventa y cuatro. Hola. Hola. Cero, noventa y cinco. Sí. Sí, pará. Hola. Sí, hola. Noventa y cinco. Ocho, no. No sé, revise, señora. Bueno, no importa. Paula, te pasó el teléfono y le escribiste. Sí. Bien, soy Paula. Dale, ¿y? Ahí me contestó. Y tal, y hablamos conversación y eso. Sí. Y después un día marcamos para encontrarnos. ¿Cuánto tiempo estuvieron hablándose? Hablándose, hablándose, hablándose. ¿De verlo? Hablándose. Algún día hablarás. Que te voy a llamar. Hablándose, hablándose, hablándose. Fue así que es. Una mezcla de Toto y Caimeroz. Vos te enamoras, no, no. Digo, ah. Me dijo, ah. Bueno. Con el gusto de siempre. Paula. Sí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Se quedaron en encontrar? O sea, ahí nos encontramos y, bueno, ahí empezó a hablarnos y eso. ¿Y hubo, se besaron ese día? Sí. Sí. ¿Vos le dijiste a tu amiga, voy a verme con tu hermano? No, no, pasaron meses y ellos no supieron que nosotros estábamos saliendo. Pasaron meses y tu amiga, tu gran amiga, hermana de este chico, no se enteró jamás que ustedes estaban saliendo. No. Es el barrio. No fue. Ya va un segundo. Sí. Te digo más. Decime más, decime más. Justo él se mudó para un apartamentito. Se mudó para el apartamentito. Yo tenía con los padres. Sí. Y, tal, yo iba una vez por semana, me iba para ir con él y eso. Y te quedabas a dormir. Quiero mudarme de casa. Y nunca tocó timbre la hermana, nada, nunca, ¿no? No. Y, además, vos nunca te dio, a ver. Estos dos están... Justo. Sí. Pero yo pregunto. A ver, quiero ser claro y no quiero ofender a nadie. Jugátela. Pero si una chica tiene como gran amiga a otra chica. Sí. Y sale con el hermano y se lo oculta durante meses. No está bien. Es una chica peligrosa. Sí. Yo clasifico a las personas de buenas, hijas de mmm y peligrosas. Sí. ¿Cuáles son peores? Las peligrosas. Porque vos con un hijo de mmm, sabés cómo mantener más o menos. Esta es una mina peligrosa. Que no le dice a su amiga que está saliendo, ¿cómo es? No, con esa. Viéndose, esa es la palabra. Viéndose con el hermano. Tremendo, ¿eh? ¿Y quién se lo dijo o se enteró? Espero que se lo hayan dicho. Atención. O se enteró porque lo descubrió. Espero que se lo hayan dicho. Esa me desconfiaba porque la primera vez que salimos, al otro día era el cumpleaños de mi mamá y esa es hora de la casa, esa con el esposo. Sí. Y ella estaba ahí, me traí. Y mi madre estaba así porque esa salió a ser de noche, no sé qué, no sé cuánto. Ajá. Y ella quedó media con la teta, ¿no? ¿Con la teta? ¿Qué dijo? ¿Con la teta? ¡Ay, Dios mío! Yo entendí eso. Quedó con la teta de ahí. Perdón, pero ¿qué dijiste, Paula, que no entendí? Los tetas. Con la pica de que como que había salido con él, media desconfiada, pero está. Perdón, ¿cómo se dice? Las tetas. Las tetas. La teca, ¿qué digo? No entendí, perdón, perdón, ¿eh? No entiendo. Las tetas. No, silencio. La pica. La pica. Ah, la pica. Los pechos. Bueno, podía haber sido tratándose de la pica. O sea, podía haber entendido cualquier cosa peor todavía. Bueno, dale. Y, tal, después sí, se enteraron mismo, porque fuimos a un baile, ahí sí, fuimos todos juntos. Sí. Y, tal, cuando terminó el baile nos fuimos los dos juntos. ¿Cómo le gusta el baile? ¿Cómo? ¿Cómo sigue? Y, tal, ahí sí. No sé, para, 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 Paula, ¿qué edad tenés 36? ¿No sabés esa canción que dice, cómo le gusta el baile? Sí, lo escuché. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ah, no, pero sí, no. No sé cómo sigue. Al hijo de Cuca. Ah. ¿De quién era? De Pocho la Pantera, que Dios lo tenga en la gloria. Claro. Sí, 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 sí. ¿Qué está sucediendo con mi vecina Cuca? Ay, cómo está sucediendo la culpa de su hijo que no se está portando todo lo que comenta. Ahí viene, escuchá, escuchá. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo. Al hijo de Cuca. Él vive de la calle. Al hijo de Cuca. No le importa un comino. Al hijo de Cuca. Es Cuca. ¿La conocen a Cuca? ¿Quién no ha tenido una señora, una tía vieja que le dicen Cuca? Bueno, Paula, la cosa es que empezaste a salir con el hermano de tu amiga. Sí. Y tu amiga nos enteró hasta meses después, ¿no? Sí. Seis meses. De que ustedes salían. Sí. Bien, ¿qué pasó a partir de allí? ¿Qué pasó? Bueno, acá, ahí sí, este, se enteraron y eso, y nosotros empezamos a vernos más seguido. Sí. Y después, con el tiempo, me fui a vivir con él. ¿Cómo? Te fuiste a vivir con él. ¡Mucha! Muy bien. ¿Y en town? Son los... Y pasaron dos años. Dos años. ¿Tuvieron familia? Sí. No. No. ¿Vos te cuidabas o se cuidaba él o los dos? No, yo me cuido, yo me cuido. Yo tengo igual dos hijos. ¡Ah, fue! ¡Ah, tenés dos pibes! ¿Y él? Sí. No, él no. ¿Cero? ¿Y nunca te pidió? Cero. Sí, pero no de pedirme, es algo que queremos entre los dos, pero bueno. ¿Cómo, mi vida? Es algo que queremos los dos, pero... 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 Todavía la están madurando. Sí. Hay otras cosas primero. Hay prioridades en la vida. Claro. Hay prioridades en la vida. Exactamente. Paula, ¿y va todo bien durante dos años? Buena relación, ¿no? Sí. Buena pareja, buen hombre. Buen sexo. Buen sexo. Buen sexo. Sí, buen marido, buen amigo. Buen marido, buen amigo, qué importante es eso. Porque hay gente que busca un hombre al lado o una buena mujer. Pero no es todo. ¿Qué hay que tener? Un buen compañero. Un buen... Que formen un buen equipo. ¿Eh? Exactamente. Está bien. Paula, ¿cómo sigue esto, por favor? Bueno, hasta ahora, hasta julio. Julio. ¡Julio! ¿Quién es? El 4 de julio fue el cumpleaños de él. El 4 de julio fue el cumpleaños de él. Y además el 4 de julio. ¿Quién? El día de la independencia de qué... El día de la independencia de Estados Unidos. ¡Claro! Y ahí arrancamos con el... Y ahí empezamos con el... Thank you very much. Thank you, Trump. Trump. Pará, pará. ¿Viste lo que dijo el hijo de Trump, de Maduro? En la Casa Blanca que era en Nueva York. ¿Lo vieron eso? Estamos muy mal. Yo voy a seguir a hacer un... No un rifle sanitario porque hay eso, yo voy a... Pero... A los líderes del mundo. Habría que hacerles un psicométrico. ¿Cómo? Sí, bueno. ¡Paula! ¿Cuál es la más? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy no están juntos? O sea, estar estábamos juntos, pero... Ah, no como... Como deberíamos estar, vamos a decir. Estamos en casa, los dos, pero... ¿Los dos juntos viven juntos? Sí. O sea, siguen viviendo juntos. Sí, dormimos juntos. ¿Duermen juntos? ¿No están teniendo sexo últimamente? No. ¿Por qué no están teniendo sexo? Atención con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no. No, ¿cómo por qué no? Si uno se ama y vive en pareja y duerme en pareja, hagamos el amor, hagamos el amor. Hace mucho que... Paula, ¿cuánto hace que no hacemos el amor? Perdón por esta pregunta, pero es importante. Hace como dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y pero duermen juntos? Sí. ¿Y no se tocan? Es importante, es muy importante. ¿No se acarician? Es importante. ¿No se miran a los ojos sintiéndose, sintiendo atracción? Tocan un poquito. No, no te dicen. Lo otro no. ¿Cómo? Esto sí, pero lo otro no. Ah, momento, pará, pará, pará. Vos sos como... Vos sos de la escuela de Bill Clinton. ¿Se acuerdan? Bill Clinton, que cuando estuvo con Mónica Levinsky... Con la boca abierta. Y ella tuvo sexo oral, dijo... Esto no es sexo. ¿Qué? Esto no es sexo, dijo. Esto no es tener relaciones. Perdón, esto no es tener relaciones, dijo. ¡No! Y tiene razón. El sexo oral no es tener relaciones. ¡Paula! ¡No, no, no! ¿En serio? No, no, no. No hay amor. Nada. Pero, ¿y por qué? Cero. ¿Eh? Pero, ¿y por qué? Me pregunto. Algo está fallando. En una pareja hagamos el amor... ¿Qué te pasa? Hagamos el amor, amor, el amanecer. ¿Eh? Bueno, Pequi, qué gracia tiene hacerlo y... ¿Y no sentir nada? Y después no hablar. Ah, pero ¿no se están hablando hace cuánto? No, nos hablamos... Este, así... Yo se trabajaba y no iba a estar como... Pero, ¿y qué pasó el 4 de julio, que fue su cumpleaños? Este, bueno, yo no pasé con él el 4 de julio. ¿Cómo no vas a pasar con él el cumpleaños de tu pareja? No, porque el papá estaba internado y él estaba con eso, el padre estaba internado. Bueno, está bien, hay una razón lógica y clara, sí. Mis padres habían venido con mis hijos y yo me había ido al Pinar, ser con ellos. Sí, sí. Y ya. Y después el 10 de julio fue el niño y tampoco pasamos juntos. ¿Tampoco juntos el 10 de julio, que fue tu cumpleaños? No. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Paula, ¿cuál es la mano que estás necesitando? ¿A quién hay que llamar? ¿A él? A Néstor. ¿Néstor? Sí. ¿Néstor? Néstor. Hay que llamar a Néstor. ¿Y él? Y él está ahí arriba. ¡Néstor! ¡Bajá! ¡Cristina! ¿Y él? Cristina, hay que llamar a Néstor. Escuchen. Paula, ¿para qué hay que llamar a Néstor? Porque quiero hablar con él y decirle que... Esto no da para más así. Ahí está. Esto así no da para más. Obvio. O lo arreglamos o lo arreg... No es para tanto. Paula, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste, de lo que va a pasar? Sí. Paula, ¡vamos a llamar a Néstor! ¡Vamos a llamar a Néstor! Da pena Vamos a escuchar a Julieta Venegas Que supo estar aquí en malos pensamientos también Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Vamos a llamar a Néstor, dale Mientras, y poco a poco Olvidar Llama Estamos llamando, sí Llama Hola, Néstor ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Anda bien? ¿Bien y vos? Todo bien, por suerte ¿Sabés quién te habla, Néstor? ¿Quién habla? Te habla Petinati, de malos pensamientos ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Estoy bien ¿Estás trabajando? No, no ¿En qué andás? ¿Estás en casa, tranquilo? Más o menos ¿Cómo está tu hermana? ¿Bien? Mi hermana Sí Muy linda ¿Le mandás un beso Este piano? Este piano Este piano Esta batería Esta guitarra Y cuando escuche esta música Junto al cantante Va a empezar a hablar y a decirte cosas como esta Adelante Habla más fuerte Habla más fuerte Haciendo una locura No podía Habla más fuerte Néstor Néstor, no se puede seguir así Néstor, lo sabemos Sabemos todo Que no se hablan casi nada Que viven juntos y duermen juntos Pero no se hablan No ¿Qué clase de pareja puede subsistir así? Ninguna Sin hablarse y sin tocarse Sin amarse Tenemos que hacer algo Y ahí, lo estamos haciendo, señora Paula Sí ¿Le podés contar a Néstor ¿Qué es lo que pretendés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas tú? Ella no se contó Cosas Pasan Atención Ah, bueno A mí me gusta cuando Cuando sale la otra persona y dice A vos no te contaron esto, ¿no? ¿Qué tenemos que saber que no sabéis? No, no Atención ¿Te meto los cuernos? ¿Tuvo actitudes feas para contigo? Atención Sí, para mí sí ¿Para la pareja o para vos directamente? Para mí directamente ¿Ejemplo? Paula Eso no nos contaste nada Eso, ¿eh? No, pero antes nada malo No lo engañé ni nada No lo engañaste No, no Perdón Voy a ser claro y directo ¿Es algo que no tiene solución, Néstor? Atención Sí Yo que sé Cuando uno Yo que sé La pareja Este Te fallo Te fallo Te fallo a la pareja, ¿verdad? ¿Cómo? Te fallo a la pareja Sí, hasta ahora sí Dentro de unos años no se va a saber Pero, ¿qué pasa? Uno cuando Yo que sé Yo sentí cuando En mis cumpleaños Sí Cuatro de julio Perdoname que no te llamé Un regalo Sí Digamos Yo quería estar con ella Y quería estar bien ahí y eso Sí Y después yo en la casa de mis padres Sí Porque tenías a tu papá medio jodido Claro ¿Viste cómo hace todo? No, viste Néstor No podemos No podemos ni debemos Una pareja No debe ni puede Vivir de reproches Constantes Y si hay algo que hablar ¿Sabes lo que se hace? Se habla Ahora mismo ¿Vos querés pedirle perdón por algo, Paula? Sí, se le pedí perdón Pepe varias veces Porque se ve que sube mal Y yo sé que qué Paula, no sé por qué se escucha tan tapada Tu voz No sé si se tragó el celular Habla más fuerte Habla más fuerte Que se sale pedir perdón varias veces Que no has hablado Y le pedí perdón Porque yo reconozco que sube mal Bien Y eso en una pareja Es importante y es suficiente Néstor, ¿qué querés que se... Se ve cerrado para él Néstor, ¿qué querés que se ponga de rodillas? Que te pida perdón Que te lo escriba A veces la circunstancia, digamos, de... Es, digamos, una cosa de todo un poco No va a volver a pasar No Siempre hacemos lo mismo Hace dos años que estamos y... A ver, Néstor Empecemos desde el principio ¿Vos querés romper la relación? ¿O querés estar bien con Paula? Atención No, no, yo quiero, este... Ya... ¿Eh? Porque ya no da para más Atención ¿Cómo que no da para más? Digamos, porque son circunstancias que van y van y van Cuidado de hablar, cuidado de hablar Cosas que después te arrepientas, ¿eh? Uno es esclavo, es un esclavo de sus palabras Y dueño de su silencio Bueno, ella ya sabe cómo es ¿Vos querés terminar esta relación? Ella ya sabe cómo es y eso Y, digamos, siempre, siempre estamos que... Que son cosas, que son mi familia Que es esto, que es lo otro Como yo nunca... Digamos, yo soy, este... Como soy, ella ya sabe Por suerte vos... Yo soy así, por la sensación de mi familia Y ella como yo Que está, ella entiende, pero a veces como que está Atención Néstor, no me des vueltas Atención Paula quiere arreglar las cosas y quiere estar bien con vos La locura que hizo, no sé ¿Nos ponemos las pilas para arreglar esto? Sí ¿O por lo menos para charlarlo cara a cara mirándonos a los ojos? Nosotros charlamos y eso, ¿eh? De a poco ¿Qué tal? ¡Otra oportunidad! Sí ¡Otra oportunidad! Sí Néstor Esta relación no empezó ayer Ni el jueves de mañana Ni el domingo de tarde Hace años que estamos juntos Y teníamos planes ¿O se te borró de la memory? No, del cual Pero a veces la ejecutancia que es más Digamos, lo que hace Que dolió Porque no es, digamos Un cumpleaños que fue mi familia Hasta ahí hasta festejarlo y eso Y llega un momento cuando uno Están ahí festejando y demás Y vos estás Toclando la velita y demás Y cosas Hay algunos que son Es importante y los otros no importan De un carajo Y ella con el celular en la mano Sin importarle nada Y toda la familia Aplaudiendo y todo Y ella en un trincón Sin importarle nada Paula, ¿qué te ¿Qué te nace decirle en este momento? No, ya le dije Le tenía que decir Yo le pedí perdón Yo no esperaba que le hicieran El cumpleaños tampoco Porque fue así Fue el día del padre Lo mismo el día del padre Que estuvimos a comer Un asado a la casa de los padres Fue el día del padre Néstor Que salieron con lo de la torta La torta asesina Néstor, ¿podemos hoy Hablar de esto cara a cara? Sí, claro Como siempre Como siempre Pero para resolverlo No para complicarlo No, bueno Y Y si podemos También Un postre zingui Le metemos un postre Porque Hace dos semanas Que no estamos probando Nada Nada ¿Viste una taza de chocolate? ¿Y vos decís que se la va a comer toda? Y ahí queda la mitad por lo menos Ah, está bien Menos mal Paula, te dio hambre, ¿no? Sí ¿Eh? Sí Hace tiempo Hoy Claro Hoy Bueno Ahora Bueno Néstor Sí Primero hablamos Después comemos ¿Qué tenés más ganas? ¿De comer o de hablar? Las dos cosas Vamos a hablar, mi amor No, primero vamos a comer No, primero comamos Y después Nos viene ganas de tirar un plato Y charlamos Nos vamos Gracias a toda la gente En todo el país Y en todo el mundo Parece que Se viene el ciclón ahora, ¿eh? No, no El ciclón es el lunes, dicen Me voy Que tengo que tomar la sopa Se me da un día Ah, yo también Pará, Damiani Que vamos juntos Pará Se te envía la sopa No lo ganan más ¿Eh? No lo ganan más Pero Está loco, está loco Hasta mañana, chao La grabadora Red Lid Heavy Duty Para trabajo intenso en oficina No lo ganan más